Probando mi perfume, ¿qué hipnotiza mujeres con jerofonas? Hola amiga. Hola. Oye, ¿estás esperando para entrar a la cabrería? Sí. Ah, ok, va. Bueno, vamos a entrar aquí. Defecto rápido. Ay, qué rico aroma atrás. ¿Mande perdón? Qué rico aroma, me percibo en ti. Ay, ¿te gusta? Sí. Gracias. Si quieres, puedes acercarte, no hay problema. ¿Qué perfume es? Este... ¿Sí? Sí. ¿Y no tienes nada que hacer ahora? Eh, no, no, ¿por qué? Me gustaría seguir degustando tu aroma. ¿En serio? Está muy rico, sí. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué te provoca o qué? ¿A qué huele? No sé, hace que te veas atractivo hasta de... ¿En serio? Me veo atractivo por el perfume. Sí, el perfume, me encanta. A ver. Sí, dale, dale. No, sí, muero, está muy rico. Gracias, linda. ¿No quieres pasar conmigo ahora a comer? Ok, sí, claro. ¿Cómo te llamas, por cierto? Ah, violeta. Ok, mucho gusto, yo soy Carter. Bueno, Lina. Y disculpe por ser así, nunca lo soy, pero... No, no, está bien. ...huele muy rico. Ok, muy bien, bueno. Hasta mi... Toda la cena. Saludos. Gracias.